Venezuela Venezuela que en tus rincones su cariño espante mi Venezuela siempre ha sido el quiero que en tus rincones su cariño espante siembra su frente por campos petroleros para hacerte Venezuela más grande suda su frente por campos petroleros para hacerte Venezuela más grande hay en el delta se enfroca fetales y junto pueblos que al oriente engalanas hay en el delta se enfroca fetales y junto pueblos que al oriente engalanas la capital lo hace universitario e industrializa el hierro de Guayana la capital lo hace universitario e industrializa el hierro de Guayana ¡Vamos oriente! ¡Vamos oriente! hoy por monagas cultiva la esperanza y por anzoate y un mundo mejor hoy por monagas cultiva la esperanza y por monagas un futuro mejor entre la espina entre la espina de sorgos y maizales cumpliendo el sueño del libertador entre la espina de sorgos y maizales cumpliendo el sueño del libertador cantar cantar su coro siempre cuando se aleja pero por dentro llorando por dejarla cantar su coro siempre cuando se aleja pero por dentro llorando por dejarla así es el hombre que muere por su tierra cuando un cobarde intenta pisotearla así es el hombre que muere por su tierra cuando un cobarde intenta pisotearla bien, muchísimas gracias que se sienta a relatar la vivencia popular de cualquier protagonista es el miedo es el miedo de civista que hace la fumentación es el que ganasador el que pesca en la ribera y el que no deja que muera nuestra vieja tradición y el que no deja que muera nuestra vieja tradición la tradición octubre es un vinajón la cadilla millanera chinchón no tabacalera ma pire ture y sillón un canafe con tizón para plancha calentar octubre es saborear El cafecito y la tela, tradición que en Venezuela no se deben de olvidar Tradición que en Venezuela no se deben de olvidar Canta Margaritela, esto se llama Costumbres Orientales, décima espinera de mi propia autoridad Costumbres ir al fogón para hacer aprender Un pedal para coser y reventar un camisón Los panes de la Asunción, el buen calzado maquero La confección de un sombrero El tren y al pecado atrapa el guarampo y la cachapa del pueblo tacarigüero El guarampo y la cachapa del pueblo tacarigüero Costumbres ir a bailar, alegre la burbiquita Pilar en la mañanita y la masa te quedan El mare mare danzar con sus configuraciones Improvisar ganedones Frente a cualquier contendor Vivo Oriente es un folclor, sus costumbres y tradiciones Vivo Oriente es un folclor, costumbres y tradiciones Se van a bailar a la gente de coche Se van a bailar Música Vivo Oriente es un folclor, costumbres y tradiciones Mi padre es otro valiente Don también yo van a ver Concibieron a este ser la culebrita de Oriente La culebrita de Oriente Que si yo soy buena gente Era el pueblo el que dirá Yo nací en San Sebastián Un rico de margarita Un rico de margarita Con una flor exquisita Que embellece el Guayacán Como sobrino de Renan El folclor en Vicentierra El folclor en Vicentierra Yo también soy de la tierra Donde ofrendan los cantares El poeta Nicolares Y el famoso Simón Guerra El famoso Simón Guerra Soy muchacho que se aferra Al costumbres muy insular En mi huerto familiar Se yo la más bella siembra Se yo la más bella siembra De varones y una hembra Que es la reina del hogar Y yo sé de adorar Mis primos la inspiración Mis primos la inspiración Amistad de San Montón He cosechado por ahí Yo soy de Oriente, compa Y cantador de Ganero Don antes de mi lugar Me ilustraron diariamente En todo lo concerniente A cultura popular Gloria del pueblo insular Cada uno un caballero Hoy por hoy Soy un guerrero Que crujieron de espinal José Ramón Villarroel Y Hernán El tacariguero Ahí lo llevas coche Ahí lo llevas coche El huirima El bichar San Pedro La uva Cuento con la bendición De San Sebastián bendito De San Sebastián bendito En el del infinito Junto a la cruz del rincón El sagrado corazón De Jesús en mi aliciente De Jesús en mi aliciente Y con ellos mi potente Siempre me van a empanar El Cristo de Papatá Y la patrona de Oriente Y la patrona de Oriente Que me cuida diariamente A ella siempre cantaré En el tigre En el tigre me nace Tengo los hijos Mi esposa Tengo los hijos Mi esposa Debo a esta familia rosa El aliento de mi fe Yo jamás olvidaré Mi esencia Que tanto quiero Mi esencia Que tanto quiero Mi glorioso puebloñero Y mi gente que admira Al nieto hechido Y el mira Ya y tu inventa Romero Ya y tu inventa Romero Soy humilde Caballero Como todos ya sabrán Entre tigre y pariaguantan Curia diario mi vida Trascuria diario mi vida Como bris en arrecida Haga lo que ya la san Siempre en mi presente Tan el galerón la espinela El galerón la espinela Sigo aprendiendo en la escuela De la vida diariamente Me debo al pueblo A mi gente Y mi orgullo es Venezuela Y mi orgullo es Venezuela Muchísimas gracias Como subraquete y bellezas no hay De casa en pariente A gozar con país Oriente es oriente Sol Allá hay mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar Anzúate viviente Lleano y mar hermoso Un Cristo glorioso Y una casa fuerte Vido me atarraya Y con la arpentía Allá en lechería Me baño en la playa Allá en lechería Me baño en la playa No subraquete y bellezas no hay De la centro ambiente La gozar con país Oriente es oriente Sol, arena y mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar Sucre en especial Honra al culonés Reina Santa Inés Y el gran mariscal Se oyen los cantares Hernán y Gualberto Y María en concierto Junto al manzanares Y María en concierto Junto al manzanares Como surangé De bellezas no hay De casa en pariente A gozar con país Oriente es oriente Sol, arena y mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar A la gran sabana Me voy poco a poco Y en el orinoco Navego a Guayana Macizo y de coro De un suelo pujante Mausita diamante Hierro, acero y oro Mausita diamante Tierra, acero y oro Como surangé De bellezas no hay Vengase por el oriente A gozar con país Oriente es oriente Sol, arena y mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar Eso es oriente Un aplauso por el oriente Pa' sus cultores Pa' sus músicos Compositores Y que vivan Toda la tradición De los pueblos orientales Indio maturín Y la avanzadora Mujer rebregadora Batalla y trajín El dulce de la ficha Cachapa y ceviche Pajo guarapiche Guacharo y guaricha Pajo guarapiche Guacharo y guaricha Como surangé De bellezas no hay Vengase por el oriente A gozar con país Oriente es oriente Sol, arena y mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar Y este es el último versito Este es el último versito Que dice así Mueve espartacita Su bello folclor Y reina el amor Por su virgencita El valle bendita La reina y señora Madre y protectora Que está en Margarita Madre y protectora Que está en Margarita Como surangé De bellezas no hay Vengase por el oriente A gozar con país Oriente es oriente Sol, arena y mar Y se juega truco Pero hay que ligar Y se juega truco Pero hay que ligar Que está en Margarita ¡Ay, la Virgen del Valle al Frente! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial de Sabraza Oriente! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial de Sabraza Oriente! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial de Sabraza Oriente! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial de Sabraza Oriente! ¡Siempre es Oriente lo mejor de Venezuela! ¡Cuál bendición celestial y en este Festival Mundial! ¡Ay, en Oriente hay diversiones! ¡Bella es su artesanía! ¡Se canta a la Cruz Fulía, los puntos y galerones! ¡Se prenden los pasantones en la calle alegremente! 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 Ay, por aquí pasó Goyito, Enis, Dyson y Oscar, Pónico, el grupo Manglar, Fabiola cantó bonito. A Coche, lo felicito, El Cariña, es excelente, Dalmirito, humildemente, Joseito, Aurelena, Beto y Hernán, gente buena, la pura crema. La pura crema, la pura crema, la pura crema, la pura crema. Que hoy en chido de emoción, esperando haberle sido útil a la patria esta noche, a mi país Venezuela y al folclore del oriente nacional de mi país.